Los de Facebook tampoco sabían dónde iban al principio, sí que hay una visión a medio largo plazo para ser el Google del olfato, y no estamos lejos de ser el Google del olfato, pero claro, el Google del olfato transciende también perfumería, es que es mucho más grande que vender perfumes. ¿Cuán lejos llegaremos? El tiempo lo dirá. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Camila Tomás, vicepresidenta de innovación y tecnología de Putsch, que es una de las grandes multinacionales españolas, que además es líder en el negocio del olor y básicamente, seguro que suena Putsch, pero todavía más seguramente van a sonar absolutamente todas las marcas de perfumes que gestionan Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci. Yo que no estaba muy ducho en esto, cuando he ido profundizando, digo, si es que las tienen todas. Bienvenida Camila, ¿cómo estás? Súper, gracias, encantada de estar aquí, me hace mucha ilusión. Nada, te escuchamos, bueno, aquí me acompaña, que ahora le presentaré yo en un evento de los Digital Beauty Awards que se hizo en Barcelona, nos flipó tu forma de ver la tecnología y la innovación y es un poco lo que vamos a conectar, el negocio del olor con toda esta capa de innovación que tiene. Así que nada, me acompaña Andrés Barreto, que conmigo estuvo en ese evento y nos sorprendió, ¿verdad Andrés? La visión de Camila. Muy buenas, Corti, hola Camila. Sí, sí, me encantó la charla que dio ese día Camila y ya le dije a Corti y yo, hay que traer a Camila al podcast porque seguro que nos cuenta cosas chulísimas, así que nada, muy contento de estar hoy por aquí. Eso es, pues empezamos Camila. Quería preguntarte empezando un poco de contexto, claro, aquí somos muy tecnológicos, hablamos mucho de algunas cosas y cosas que contaste en este evento, me flipa, lo potente que es el negocio del olor, ¿no? Es decir, cómo importante es para los humanos incluso el nivel de dinero, de volumen, de todo que mueve. Cuéntanos un poco, tú que estás muy metida, sobre el negocio del olor. Bueno, quizá antes de empezar hablando del tamaño del negocio del olor que es sustancial, es hablar de la importancia del olor para el ser humano. De hecho, es el sentido que nos orienta cuando nacemos, es el de los cinco sentidos el que nos conecta con las emociones de forma más rápida, más intuitiva y con nuestras memorias. Pasa por el cerebro reptiliano casi, sin ser capaces de articular descriptivos de olores, nos hace sentir y nos transporta a nuestra historia. Es el sentido que nos permite ir a restaurantes y disfrutar de la comida, reconocer a nuestra pareja a oscuras y de hecho se ha puesto muy de moda hablar del olor porque con el COVID ha habido mucha gente que lo ha perdido durante días, semanas y es una sensación bastante flipante y angustiosa porque de repente perdemos una parte de nuestra humanidad de la cual no éramos conscientes porque está siempre ahí y nos ayuda a vivir, a disfrutar, a navegar, pero a la cual no le hemos atribuido la importancia que realmente tiene. Entonces, es un sentido importantísimo y el negocio del olor que transciende a la perfumería es un negocio enorme porque os hagáis una idea, la industria del olor, hablamos de una facturación de 60 billones de euros pero va mucho más allá porque no son solamente perfumes, también está la industria de las velas, de los ambientadores, de los olores que sentimos cuando vamos a tiendas, a centros comerciales, o sea, es algo enorme y que va a crecer con exponencialidad ahora porque hay tecnologías que lo hacen más asequible y más presente y más transportable, casi. Qué bueno, que todo esto está cambiando a más. Yo diría que en las últimas décadas seguramente es como que ha crecido mucho, ¿no? Cosas que has dicho, ¿no? Pues ya no son las velas, el retail, por ejemplo, en tiendas se preocupan ya desde hace mucho tiempo en que una tienda huela de determinada forma porque eso nos lleva a determinados comportamientos, determinados mindsets, que esto es algo que a lo mejor hace 30 o 40 años ni sabíamos. Sí, correcto. Hoy en día entras a un hotel o a una tienda y hay un hidromusical adecuado, la temperatura perfecta y olores que nos hacen sentir bien. Perfumerías boutique que expulsan desde sus escaparates el olor de su best seller, entonces la gente entra y compra. Bueno, el truco de la panadería de toda la vida, ¿sabes? Huele el pan, entra y cóntalo. Eso es. Yo la de la panadería he caído muchas veces. Es lo que tiene. También, Camila, claro, cuando te escuché me sorprendió que España juega un papel fundamental. Bueno, España en concreto, Puch, ¿no? Pero yo creo que España como tiene una industria muy fuerte. Cuéntanos un poco sobre la industria del olor en España, porque quizás no somos tan conscientes de lo potente que es. No somos conscientes porque, como tú bien decías, cuando empezaste a indagar te diste cuenta de, ostras, pero si las tienen todas, todas las marcas. Y es porque es un mercado muy dominado por grandes players, pues L'Oreal, Estée Lauder, Chanel, Coty, Puch, los grandes, que agrupan muchas de las marcas que sí que conocemos. Pues de Carolina Herrera, Paco Rabanne, a marcas más niche y especiales como Bayredo, que ha adquirido Puch el año pasado, Open Halligons, L'Artisan, Antonio Bandera, Shakira, Benetton, o sea, un montón de marcas. Pero no se habla de Puch, sino que se habla de las marcas. Para que te hagas una idea, la relevancia de Puch a nivel mundial, bueno, es la empresa que más ha crecido en los últimos 10 años de calle, los últimos 20 años, de hecho, ha ido avanzando posiciones. Y la industria del perfume de la mano de Puch es más grande que la industria del aceite. Qué bueno, claro, es que estas cosas te rompen la cabeza, claro. España, aceite, y luego resulta que en la industria no le prestamos atención tan mediática y es más grande, eso me flipa. Y es curioso porque hay culturas donde no se usa mucho el perfume, pero hay culturas donde toda la vida el perfume ha sido parte de nuestra historia. ¿Os acordáis cuando éramos pequeñitos y te ponían el perfume en esas botellas de litro así y te peinaban con la raya en medio así todo bien pegadito? O sea, el uso del perfume en las culturas latinas empieza cuando nace el niño, o sea, se les perfuma, es algo que ha formado parte de nuestra historia y nuestra cultura. Y por eso aparecen empresas que tienen más de 100 años de historia, veas, Puch, que es ya tercera generación, que tienen un expertise enorme y que han internacionalizado y básicamente arrasado en el mercado mundial de la perfumería. Claro, eso es brutal. Yo investigando, a raíz de eso de conocerte e investigar sobre vosotros, a mí me han traído muchos recuerdos, ¿no? Porque, claro, veo vuestra historia, empresa española fundada en 1914, que, bueno, comercializáis el primer pintalabios fabricado en España en 1922, y luego la fragancia agua-lavanda de Puch, que sale en 1940, que es que yo me acuerdo de vérsela a mi abuela cuando yo era muy pequeño, o sea, y me ha traído recuerdos, ¿no? Yo creo que está como muy en la historia de muchos de nosotros, ¿no? Mira, ese producto es una historia de innovación, porque en esa época España sufría embargo por la guerra civil y franco, y no tenía acceso a productos de perfumería que vinieran del exterior. Y ahí se inventan un perfume con los ingredientes que tenían a mano, véase la lavanda. Qué bueno. Eso mola muchísimo. Eso no me lo sabía. Yo eso tenía el recuerdo de, aparte, bueno, perdí a mi abuela hace poco, y es como muy emocional, ¿no? Es decir, acordarte, acordarte del olor y demás. Y, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Es ahora, lo estás diciendo, soy Puch, uno de los líderes internacionales, con más de 2.500 millones en ventas y más de 7.000 empleados. A mí me parece brutal. Claro, lo que decíamos antes, luego ves vuestras marcas y vuestras divisiones y más, lo entiendes, porque son marcas muy reconocidas. Entonces, me gustaría ubicar, ¿no? Que nos cuentes un poquito, Puch, cuáles son las principales divisiones, qué tipos de marcas gestionáis, y casi cómo se estructura un negocio de este tipo que tiene tanta marca por debajo. A ver, Puch es una empresa familiar todavía, está en la tercera generación, aunque el management está muy profesionalizado. Hay miembros de la familia que lo lideran, como Marc Puch, Manuel Puch, y el resto son profesionales que tienen años de historia con la empresa. Está organizada en tres divisiones. La más grande es Beauty and Fashion, y que, de hecho, es mayoritariamente un negocio de perfumería, pero que incorpora también las líneas de moda de las marcas de las cuales Puch es propietario. Y esto es importante porque hay empresas como L'Oreal que venderán productos como Armani, pero no son propietarios de la marca de moda Armani. Tienen una licencia para vender su perfume. En cambio, Puch se ha centrado mucho en crear marcas propias que van del perfume a la moda, la simbiosis perfecta, con una dirección creativa y estrategia de marca única. Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, son marcas de la propiedad de Puch. Entonces, está Beauty and Fashion, el motor, la parte más grande de Puch. Está la división de Derma, Dermocosmética. Y luego está Charlotte Tilbury, también una empresa que se adquirió recientemente en nuestra historia, que es cosmética de color, con un vertiente muy digital. Las tres divisiones crecen, no crecen triple dígito porque no pueden, pero han experimentado un crecimiento importantísimo en el último año. Y creo que Marc y Manuel deben estar muy contentos. Entonces, ¿cómo se estructura un barco tan grande? Bueno, con las tres divisiones, con una cierta independencia, porque son negocios todavía con axis de desarrollo de producto y comercialización relativamente específica, pero con sinergias importantes y hace que con el tiempo, de forma orgánica, se van acercando. Entonces, hay comités transversales que ayudan a las tres divisiones a integrar aquellos servicios o know-how que aporten valor. Qué bueno. Y con todo eso también queríamos conectarlo y con la parte que solemos tratar más en el podcast, que es la parte de digital, de negocios digitales. Que claro, al final, cuando ves desde fuera lo mismo, a mí me sorprendió un poco. Y digo, claro, Puch, Colonias, que te imaginas, pues eso, tienda física y demás. Pero ya tenéis más de un 28% de ventas en canales digitales y esta parte está creciendo mucho. ¿Cómo de importante es el digital para una empresa como Puch? ¿Y cómo la afrontáis teniendo en cuenta tantas marcas distintas? Mira, empiezo por lo fácil. Tantas marcas distintas, la misma complejidad la tienes en la tienda que la tienes online, entre comillas. Porque las tiendas también venden más de 500 productos diferentes. Entonces, es un mercado muy atomizado, muy fragmentado. Entonces, ¿qué importante es en la online? Es importantísimo. Yo recuerdo hace 10 años que se hablaba de que si eventualmente el digital llegaría a un 10-12% de las ventas. Y lo comparábamos con las agencias de viajes y ¿por qué no puede llegar a 50? Entonces, hay un antes y un después después del COVID en nuestra industria y en muchas otras donde el consumidor se lanzó a comprar online. La teoría para nosotros era no comprar nunca online porque no pueden oler. Tampoco te puedes probar la ropa y bien que compras. Entonces, la industria ha encontrado métodos para deshacer un poco esa barrera o ese a priori de nunca van a comprar un perfume online porque no se puede oler. Hay compra de repetición, se envían muestras pequeñitas para que pruebes el producto y si no después lo devuelves. Entonces, el comercio online no para de crecer y no parará de crecer. De hecho, lo que hasta el año pasado era el canal que más crecía para todos los biteras era el canal online y eran el que menos sabían. Los grandes enemigos, los que no dejaban dormir a los responsables de Douglas, El Corte Inglés o Macy's eran Amazon, los pure players que nacieron en online, que seguían robando cuota de mercado. Con lo cual, la online es algo importantísimo porque captura gran parte del crecimiento. Después del COVID, es cierto que este último año se ha calmado un poco el crecimiento exponencial del online y ha retomado retail, pero ya no hay vuelta atrás. Es fácil comprar online y cada vez se lo ponemos más fácil al consumidor. Y además, es muy importante porque el explorar, el descubrir, el aconsejar, el compartir pasa mucho online, más y más de las generaciones jóvenes. Con lo cual, es fundamental. Es un cambio de paradigma absoluto a nivel de comercialización, comunicación e incluso concepción de los productos. Genial. Y vosotros que desde Putsch desarrolláis marcas, ¿cómo cambia lo digital vuestra forma de crear estas nuevas marcas? ¿Cómo impacta? Pues mira, lo digital está incorporado desde el minuto cero. Entonces, todas las marcas han incorporado expertos digitales, sea los equipos que gestionan social media, los equipos de medios tradicionales no pueden vivir sin tener en cuenta los nuevos canales de comunicación, ese TikTok, las estrategias de marketing incorporan assets para comunicar en social media, las estrategias de precios tienen que estar bien adaptadas a los buscadores de precios online, la estrategia de comercialización empieza a tener mucho en cuenta online. A día de hoy, hay productos que se lanzan primero online y después en físico. Pronto veremos productos que lanzarán en el metaverso primero y después en el mundo real, digital y luego en el físico. Seguro va a pasar en breve. Y me preguntaba sobre la distribución de las marcas. ¿Vosotros incluís el modelo direct-to-consumer? ¿Cómo funciona? Sí, es un cambio de paradigma muy importante para empresas como Pooch y los otros players, porque hasta ahora, o sea, hace recientemente, hasta hace 10 años, o sea, the name of the game era vender a través de partners, veas el corte inglés, ¿vale? O Sephora. Pero la digitalización hace posible el hablar en directo con el consumidor. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo si sé que le gusta al consumidor. Entonces, el direct-to-consuma está siendo algo que están desarrollando todos los players, Pooch incluidos, de forma acelerada, y es un territorio nuevo. Pero es un territorio fascinante, muy interesante, que genera loyalty con el cliente, que al final es quien nos interesa, y que genera mucha controversia también con nuestros partners, porque tenemos que desarrollar este nuevo acceso al consumidor de forma muy colaborativa, porque seguimos siendo partners de ECO de Inglés, Sephora, Douglas, y todos los grandes retailers que dominan el mercado. Exacto, ¿no? Es eso de, bueno, seguir respetando y colaborar con todos los distribuidores, porque siempre hay esa sensación de canibalización, ¿no? Entonces, no se puede ser agresivos con precios y demás, ¿no? Y también exige, pues, la estructura, ¿no? Estructura de, ya no es lo mismo vender, yo siempre digo, un camión de perfumes, que vender un perfume a cada domicilio y tener una gestión logística, la tecnológica y demás, ¿no? Totalmente, pero incluso a nivel de estrategia comercial, porque un camión de perfumes es, yo negocio con el Corte Inglés o con Sephora, espacio en la tienda, animaciones con señoritas, y si te vendo a ti particularmente, lo que necesito saber es qué te gusta. O sea, el conocimiento y la gestión de las preferencias de usuario es algo nuevo para nosotros y para los retailers que hasta ahora estaban en sus tiendas, en su tela de araña, esperando a que cayera la mosca, ¿no? Para explicarle qué le podría gustar. Es muy diferente ahora la gestión de la venta o de el aconsejar al cliente. Y aquí Puch ha sido pionero en redefinir herramientas que pueden hacer este proceso mucho más interesante, porque a todo ser humano le gusta el perfume. Yo todavía no he encontrado a alguien que diga, no me gusta algo que huela bien, ¿vale? Se pondrán poco perfume por falta de hábito o porque les da por saco entrar en la perfumería porque lo encuentran complicado, pero el perfumarse, el oler bien es algo universal. Pero había varios pain points en las tiendas en el proceso de compra que nosotros hemos solucionado con tecnología, para nosotros y para nuestros partners, los retailers. Sí, y enlazando esto que comentabas, te conocimos, bueno, yo personalmente te conocí en los premios de belleza de Barcelona. Ahí hiciste una ponencia que me rompió la cabeza en dos. Y me gustó mucho cuando hablabas esto, ¿no? De la digitalización, de las barreras que hay en las compañías, que ahí a veces ya hay mentalidad aún muy antigua, ¿no? Y todo lo que supone ya desde la base, recuerdo que hablaste sobre la importancia de un CRM, ¿no? Y del equipo que hay ahí detrás. Me gustaría ver si nos puedes explicar un poco tu visión acerca de todo esto, ya que estamos hablando de eso, ¿no? De conocer a los clientes. Sí, me acuerdo de esa parte de la conferencia, que es controversa, pero es tan real. De hecho, después hice grupos de LinkedIn y los equipos de Master Data de Pooch vinieron a decirme hoy, gracias por reconocer nuestra importancia. Entonces, ¿qué pasa? En un cliente directo, one to one, yo tengo que saber clasificar muy bien mis productos, pensar que en el mercado hay 18 familias olfativas, el consumidor se enfrenta a cualquier retailer como Sephora a 1.500 dólares diferentes, ¿vale? Nosotros en Wikiparfum, una herramienta que os contaré más tarde, tenemos 20.000 productos diferentes, 20.000 dólares diferentes. Entonces, parece una tontería, pero si yo no clasifico bien mis productos, veas el equipo de Master Data, no puedo recomendar bien. Y si yo voy a vender un producto en una categoría muy atomizada, confusa, diría incluso, si yo no tengo el Master Data por la mano, no puedo hacer CRM. Y CRM es la forma de activar un valor de una compañía o la reputación de un comercio más inmediata y más fácil. Yo siempre digo, y ha sido un descubrimiento casi diría sorprendente y doloroso en la interacción que tenemos con todos los grandes retailers, muchos de los que os he nombrado, que resulta que tienen un Master Data del paleolítico y el CRM es muy básico. Y eso es porque en la interlocución con los equipos que gestionan las estrategias de marketing, esos departamentos tan importantes como Master Data, como CRM, no están presentes. O sea, los datos no son sexys, campañas de mailings no son sexys, la tele es sexy, el cine es sexy, el producto es sexy. Entonces, no se incorporan piezas clave en una conversación y hace que pierdan muchas oportunidades a grandes cadenas. En cambio, aquellos players digitales que han aparecido en los últimos 10-15 años empezaron Tabula Rasa incorporando esas habilidades y se han comido mucho terreno. Han empezado en el futuro, como que dicen, con respecto al resto de las compañías. Han empezado con la pregunta tan simple como, si quiero venderle algo directo a una persona, ¿cómo lo hago? Le voy a enviar un mail y le voy a proponer algo. Le voy a proponer algo de acuerdo a lo que le gusta más o menos. Tengo que ordenar los datos y tengo que incorporar CRM desde el inicio. Claro. Tiene todo sentido. Quiero preguntar también, un poquito en esta línea, estamos en la generación TikTok, ¿cómo elige? ¿O empecéis a ver ya cómo la nueva generación, la gente Zeta o la gente que está ahí muy en TikTok, elige un perfume en canales que son muy visuales? Lo decíamos antes, ¿no? El reto de cómo transmito el olor en estos canales o cómo engancho a estos usuarios. Mira, es una buena pregunta. Te voy a dar un ejemplo muy interesante. Desde luego, las nuevas generaciones, y lo veo en mis hijos adolescentes, viven en TikTok, con lo cual ahí lo consultan todo, incluso cosas tan abstractas como olores. Pasa con nuevas generaciones y pasa con cualquier medio audiovisual, ya sea Instagram o navegadores. China es un país, más o menos un continente casi, 1,4 billones de personas. Es una cultura en la cual el perfume no era, no formaba parte de la cultura como la nuestra. Los chinos, per se, no usaban perfume. Y entonces han despertado al consumo de perfume hace relativamente poco. Digamos que son todos generación TikTok o generación digital. Y ahí conocéis el gran Amazon slash Google de China, es Alibaba Tmall. Tmall pertenece a Alibaba. Es el monopolio absoluto de las compras online y de las búsquedas. Y ellos se plantearon el querer hacer crecer la categoría de perfumes, que a día de hoy tiene solamente una penetración del 3% en la población china, pero que está creciendo doble dígito. Y es que hay muchos chinos, claro. Y se dieron cuenta que uno de los problemas más grandes que tenían es que los chinos se hacían un lío tremendo y no sabían por dónde empezar. Lo mismo que le pasa a mucha gente, por cierto, en España, en Estados Unidos o en otros países. Entra en una perfumería y encuentra el mejor producto para ti. Buena suerte, no es fácil. Y en ese dilema que tenían los chinos empezaron a pensar, tabula rasa, oye, ¿cuál es la mejor manera de explicarle a nuestros consumidores a que huelen las cosas cuando no pueden olerlas? Y tradicionalmente, como os he explicado en los perfumes, te enseñan una pirámide. Y te dicen, mira, en esta pirámide hay las notas de salida, las notas de corazón y las notas de base y te empiezan a dar nombres de ingredientes que no sabes ni a qué huelen ni qué aspecto tienen. La pirámide es una reflexión de la comunidad de perfumistas o químicos. Habla de volatilidad. Cuanto más arriba el ingrediente está en la pirámide, más rápido se evapora y dejas de olerlo en el tiempo. Véase los cítricos. Cuando te pones un perfume cítrico, huele a cítrico, pero cada un ratito ya no lo hueles. Y así ha sido la explicación de perfumes durante 100 años. Nosotros en Puch inventamos una forma de visualizarlo muy diferente, que es, oye, si este perfume huele a rosa, madera y a cítrico, te voy a enseñar el perfume con un trozo de madera, con una rosa y con un cítrico, para que te hagas una idea a qué puede oler el perfume. Y los chinos, pensar que Alibaba y Tmall contrata a los mejores de los mejores. Ellos son el Apple de China, tienen a la gente más brillante del país y tienen 1,4 billones de personas para elegir. Muy listos, muy ágiles, muy rápidos, dicen, ostras, pues sinceramente, esta empresa en España ha inventado una forma de visualizar que me parece muy interesante. ¿Y qué hemos hecho? Pues una colaboración con Tmall en la cual ahora los consumidores chinos, cuando entran en Tmall, pueden visualizar lo que llamamos la cuadrificación, que es la visualización del olor. Hemos empezado por Tmall, pero esto obviamente va a trascendir a otras plataformas digitales visuales, porque a la gente le ayuda mucho ver a qué huele un producto. Qué bueno, qué bueno todo esto. Mira, pues lo voy a conectar con esta parte que ya has ido contando un poquito antes, has soltado el término Wikiparfam, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con tu rol, ¿no? Al final tú eres responsable de innovación y tecnología en Putsch y desde ahí habéis desarrollado productos como AirParfam, que a lo contrario es tú mejor. Para mí es un dispositivo hardware que te ayuda a probar distintos olores, pero claro, ya es distinto lo que te esperas de Putsch, ¿no? De Putsch te esperas perfumes y de repente hacéis también dispositivos hardware y tenéis también, por ejemplo, como has dicho, Wikiparfam, que es una base de datos que puedes acceder y que es como muy fácilmente buscar información y demás, que es una base de datos con todos los perfumes del mundo. No sé si todos, pero muchos. Desde luego hay muchísimos. Entonces, al final cuando te planteas, dices, ¿qué narices hace Putsch desarrollando tecnología, desarrollando máquinas, haciendo webs, recopilando información? ¿Cómo de importante es para vosotros y por qué lo hacéis? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que genera controversia en interno también, ¿vale? No somos una empresa de tecnología. Yo siempre digo que la tecnología es un vehículo para generar valor. De hecho, lo que está vendiendo Putsch a través de estos ecosistemas, porque ya hablaremos de ello, pero AirParfam y Wikiparfam son piezas de un engranaje mucho más grande, de un ecosistema que ayuda al consumidor a encontrar el perfume ideal, ¿vale? Y lo hace lúdico y muy eficaz. Pero lo que está haciendo realmente Putsch es vender conocimiento a través de la tecnología. 109 años de experiencia en desarrollar perfumes mágicos. Es verdad que las herramientas que hemos desarrollado transcienden Putsch, son de categoría. Y esa es la controversia, porque, primero, ¿por qué ayudar a los demás, no? O sea, tradicionalmente somos todos competidores o competimos por el mismo pastel, número uno. Y dos, oye, si ayudamos a los demás o desarrollamos productos que incluso pueden ser sustitutivos eventualmente en una compra de nuestros productos, no nos estamos disparando en el pie. Y es una discusión casi filosófica, ¿vale? Y hay un par de respuestas que hacen, que han inclinado la balanza a ser muy valientes y muy disruptivos. La primera es, si hay una necesidad o una oportunidad que la tecnología va a solucionar a día de hoy, se va a solucionar con o sin Putsch. Nokia ya tenía un móvil táctil cuando salió Apple. Lo tenían dentro, ya se les había ocurrido, lo habían incluso desarrollado. Con lo cual, como la tecnología es imparable, como un río que no se puede contener, mejor estar al frente de esto que no nos pille el toro desprevenidos. Y ahí Putsch ha sido muy valiente en explorar nuevos horizontes que transcienden incluso nuestras marcas, ¿no? Que con la visión de, si yo desarrollo la categoría, si yo la elevo, si yo la mejoro, a aprender ello antes que todos los demás y saldremos todos ganando. El concepto de win-win, pero realmente haciéndolo y creyéndoselo, ¿no? Es un término que todo el mundo usa, pero que pocos realmente aplican en extremos. Entonces, la tecnología aquí no es un fin, es un instrumento, ¿no es? Qué bueno. Me recuerda todo esto, salvando las diferencias, ¿no? Pero es relativamente un planteamiento como se trata en software como el ser una plataforma, ¿no? Voy a poner el ejemplo, el caso de, has dicho, el iPhone y de repente me monto una App Store donde mi competencia, si quiere, puede vender aplicaciones también. Pero con lo que has dicho tú, yo lidero, o sea, yo estoy aquí, yo genero el mercado. Y venir conmigo y hagamos dinero todos, pero si tú haces dinero que es mi competencia, lo vas a hacer conmigo también. Claro. O Amazon, que tiene Amazon Web Services, que es una parte de revenue importantísimo, de hecho es donde genera más margen y crea plataformas donde otros e-commerce usan sus servidores para generar sus productos incluso, ¿sabes? Muy bien ejemplos, ¿no? Es un cambio de paradigma. Entonces, implica también, ¿a cuántos años vista estáis viendo esto, no? Porque entiendo que hay un pensamiento a mucho más largo plazo, ¿no? Que simplemente pensar en las ventas de este año. Es a largo plazo, pero también hay una parte, confieso, de descubrimiento experimental, porque muchos de los proyectos que hemos desarrollado han crecido de algo que era una solución pequeña, diría, a algo mucho más grande integrado, porque simplemente hemos ido estirando del hilo. ¿Por qué? Porque podíamos, porque se nos ocurrían cosas que decíamos, ostras, que esto sería genial y nosotros sabríamos cómo hacerlo, let's do it. Entonces, hablo con mi jefe, ¿no? Mi mentor y mi guro y se me dijo, oye, que los de Facebook tampoco sabían dónde iban al principio, ¿vale? Sí que hay una visión a medio largo plazo para ser el Google del olfato, ¿vale? Y no estamos lejos de ser el Google del olfato, pero claro, el Google del olfato transciende también perfumería. Es que es mucho más grande que vender perfumes. ¿Cuán lejos llegaremos? El tiempo lo dirá. Me gusta mucho lo del Google del olfato, ¿eh? Casi da para titular. Por profundizar ahora un poquito, porque estamos hablando, por ejemplo, con todo esto del perfume, que además ganasteis varios de los premios de los Digital VT Awards con esta innovación, ¿qué problema resuelve? Bueno, cuéntanos un poquito el contexto, porque cuando lo entiendes todo, de repente es una apertura a la mente muy potente. ¿Qué problema resuelve? Y claro, ¿y luego cómo comercializáis un producto tan distinto a lo que veníais comercializando? Sí. A ver, Apple es una máquina, ¿vale? De hecho, es una aventura que empieza en 2018 con Puch invirtiendo en un startup, Sevilla, ¿no? Y lo que resuelve esta máquina es algo en sí que pudiera parecer pequeño y banal, pero que es muy importante en nuestra industria, pero que abre puertas enormes. Entonces, ¿qué hace el parfum? Me permite oler muchísimos perfumes sin saturar mi olfato. Cuando yo voy a una perfumería y me pongo un perfume, moléculas de alcohol saturan mis receptores, con lo cual, después de tres o cuatro perfumes ya no puedo oler más, ¿vale? Me he saturado. Me he saturado la tienda de las vendedoras, pero es que encima ya no puedo oler más. Y la prueba del perfume es clave en nuestra categoría, como lo es en los vestidos de novias o en los coches, o sea, cuando quiero un perfume para mí, lo pruebo antes, ¿vale? Entonces, con esta máquina yo puedo oler 100 perfumes. Resuelve el problema de prueba de perfume en las perfumerías. Lo que pasa es que cuando conectamos esta máquina con los ecosistemas de información de Wikiparfum, del cual os hablaré luego, resulta que puedo crear experiencias de perfumería muy interesantes. Pues, por ejemplo, desarrollamos un Tinder que instalamos en Barcelona, en Sephora, donde yo huelo olores de forma, no sé qué estoy oliendo, y estoy diciendo, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Me crea un perfil olfativo y a partir de ese perfil olfativo me dice, en esta tienda, ¿qué productos yo podría comprar que se ajustan a mis preferencias? O sea, ese de, uf, entro en la tienda y no sé qué comprar, peor, seguro que hay productos fantásticos que nunca he cogido para oler porque no sé ni que existen ni que me puedan gustar, de repente es una herramienta que me, es como mi GPS en la tienda, me ayuda a descubrir qué es interesante para mí. Pero, claro, conectar experiencias de usuario, wow, con el olfato, va más allá de las perfumerías. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hay también e-parfums? Pues, en tiendas de Hennessy, donde puedo oler o descubrir, por ejemplo, en un aeropuerto o en una tienda en París, todos los productos de Hennessy sin tener que coger una corza increíble. Bueno, en un aeropuerto no podría ni siquiera probarlos porque el sentido del olfato y del sabor están muy conectados y además están visualizando los olores. O, ¿dónde más puedo generar experiencias muy interesantes? Pues, en la cultura. Por ejemplo, tuvimos una instalación en el Museo del Prado que tuvo muchísimo éxito, de hecho, vamos a repetir ahora a finales de mes, avanzo, donde en una sala se exponía un cuadro de Rubens y Jan Bruegel que se llamaba El Olfato y los visitantes podían descubrir los detalles del cuadro a través del olfato. Había diez puntos del cuadro que yo podía oler y descubrir la historia de esa obra de arte y del siglo XVII la pintura en Amberes a través de los olores. 280.000 pruebas durante tres meses, un éxito rotundo. De hecho, estamos repitiendo proyectos en el ámbito de la cultura porque el olfato, la memoria y la sensorialidad van de la mano. De hecho, después de ir al Museo del Prado a ver 200 maravillas que colgaron en sus paredes, ¿de qué se acuerda la gente cuando sale si ha olido un cuadro? Del cuadro que ha olido. O sea, la importancia en la relevancia y la memoria y la experiencia se multiplica cuando incluimos el sentido del olfato. Y bueno, ya hay otras industrias que estamos explorando, véase la de gaming, que es obvio, ¿vale? Estoy en estos juegos interactivos, aterrizo en una isla, en el bosque, vuelo a bosque, cruzo el mar, vuelo a mar, me cruzo con otro play y ya lo vuelo a él. O un proyecto que nos hace a todos muchísima ilusión y que no tiene tanto que ver con el negocio, sino con hacer un mundo mejor, que es usar Ea Parfum como detector de trastornos cognitivos, véase a Alzheimer y a Parkinson. De hecho, la pérdida del olfato, la pérdida de la memoria olfativa, véase, yo ahora huelo chocolate y no recuerdo bien qué es este olor, es un indicador muy potente, es un biomarcador de inicio de deterioro cognitivo. Estas dos enfermedades terribles. Y yo siempre me tiro los pelos cuando pienso, oye, a mi madre cuando va al médico nunca le preguntan qué tal huele. Y resulta que es el test más sencillo, más inmediato, más escalable que podríamos estar haciendo para detectar precozmente el peligro o el riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson. Con lo cual estamos trabajando también en este ámbito. O sea, lo que era solucionar un problema pequeñito es una oportunidad gigantesca. A tu pregunta, ¿y cómo vendéis máquinas? Pues vendiendo máquinas. Instalamos la máquina y comercializamos la máquina y el servicio que le damos de lo que son los codonizadores. Además, súper sostenibles, o sea, mucho más eficaz, barato y sostenible. Probar perfumes con Air Parfum y los codonizadores que van dentro que con las botellas de perfume y la perfumería. O sea, vendemos la máquina, el servicio de los codonizadores y todos los datos que esto genera. Qué bueno todo esto. Claro, porque al final tenéis el contacto ya con la tienda, ¿no? Porque al final, bueno, o sea, a lo que ya es un poco claro. Ahora lo entiendo que es el mismo canal, no estás generando un canal distinto para vender. Pero tirando del hilo, Air Parfum podría ser una perfumería móvil en la cual yo vuelo, me gusta, aprieto un botón y eso genera una orden de e-commerce que envía el producto a casa. Acabamos de... Hay la imaginación, la visión de la gente involucrada, pero realmente la tecnología abre puertas que antes no sabíamos ni que podían asistir. Ya entiendo por qué fuisteis tan galargon donados en los premios de belleza de Barcelona, porque es brutal todo lo que hacéis. Y yo recuerdo, nada, que os comenté ese día justo a ti y a Guillem, el tema de, oye, yo siempre que voy a una gran perfumería me mareo. O sea, no puedo estar más de cinco minutos porque me mareo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, hay varias cosas que te marean. Uno es, seguramente, si tú eres un poco zen o te gusta el orden, es la versión organizada de un bazar. Hay tanto producto por donde empiezas. Las técnicas de venta son bastante intrusivas porque las únicas herramientas hasta ahora es te ataco con un perfume, te sprayo y te digo a ver si te gusta. Nadie te dice, a ver, vamos a hacerte un perfil olfativo a ver qué realmente te gusta. ¿Vas a descubrir el perfume de tu vida hoy? Porque no había herramientas, entonces es, mira, la novedad, o descuento, descuento. A mí eso me marea. Y luego el problema, el problema sensorial. Después de dos, tres, cuatro perfumes, ya no puedo oler realmente bien. Me llevo esos papelitos blancos que no tienen nombre, los voy esprayando, luego tengo cinco papelitos blancos en el bolso o en el bolsillo, cuál era cuál. No es fácil. Y aún así a la gente le encanta usar el perfume. La experiencia de usar el perfume, llevarlo, perfumarse, es mucho más positiva en general que la experiencia de compra. Hay excepciones, hay tiendas magníficas con personal súper bien entrenado, donde la gente disfruta mucho, pero se ha masificado mucho la venta de perfume y en general es una experiencia subóptima. Desde luego yo, a mi pareja, no lo arrastro en la perfumería, a no ser que le apunte con el Kalashnikov. Y le encanta el perfume. Entonces, todas las herramientas que tenemos forman un ecosistema que solucionan estos impases y haciéndolo generan nuevas oportunidades. La otra herramienta es Wikiparfum. ¿Queréis que os explique un poquito qué es? Sí, 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 justo. Quería preguntarte sobre Wikiparfum. ¿Qué os aporta y cuál es vuestra visión? Pues mira, Wikiparfum es, a día de hoy ya, lanzó en 2020, es el mejor recomendador de perfumes que hay en el mundo. ¿Tal cual? Mal decirlo, pero es que es verdad. Entonces, tiramos del hilo para llegar aquí, ¿vale? Estábamos trabajando en otro proyecto en el cual necesitábamos explicar cómo se componen los perfumes, cómo se podrían mezclar y nos dimos cuenta que visualizando los perfumes hacíamos la selección de perfumes mucho más fácil. Y entonces, oye, qué bueno sería, qué genial sería tener un vivino de los perfumes, ¿vale? Algo que a la gente, tanto en el punto de venta como online, le ayudará realmente a encontrar el amor de su vida a nivel perfumístico. Entonces, lo que hicimos fue generar unos, bueno, una plataforma libre, gratuita que se llama Wikiparfum, que también tiene una app, ¿vale? Capaz de dar la información de todos los perfumes, a qué huelen, quién los ha creado, la historia del perfume, dónde vienen los ingredientes y qué otros productos hay que puedan tener reminiscencias de este perfume. Si a mí me gusta mucho este, quizá estos otros son también a explorar. Y creamos tecnología, lo que se llaman APIs, APIs, que alimentan, pues, a comercios como Sephora, Douglas, Uts, Macy's, Nocibe, Ulta, Renner, Notino, Timor, todos los grandes. Estos retailers que os comento, pues, acumulan más del 50% de las ventas a nivel mundial online. Y todos ellos, o están en fase piloto o ya están expandiendo nuestra tecnología dentro de sus webs o en sus tiendas. Por ejemplo, Notino, no sonará mucho porque en España, bueno, allá hay Notino en España, pero es enorme en Centro Europa. Empezó con un piloto de un país, República Checa, y ya ha lanzado ya esta herramienta en 10 países más. O sea, es una araña que crece y lo que nos da es la información real time de qué le gusta a la gente. Entonces, ¿qué gana Puch con esto? Aparte de facilitarle la vida al consumidor cuando entra en una tienda o cuando está buscando online, nos ayuda de muchas maneras. Primero, que nuestras marcas estén bien clasificadas y bien descritas. Es casi una medida defensiva porque antes de que existiera Wikiparfum, habían algunas herramientas o algunas plataformas que nos parecían pésimas, tanto por la de cómo trataban la calidad de la categoría como la información que daban. O eran muy poco objetivas, recomendaban solamente los productos que vendía otro player. Nosotros creamos una herramienta de categoría independiente, objetiva. Después, el saber qué le gusta a la gente en Australia, en Singapur, en Guadalumpur, en Alemania, en Berlín, ¿vale? Real time. ¿Qué están añadiendo en sus favoritos? ¿Qué están haciendo aquí para comprar? Lo cual nos da visibilidad de algo que no existía hasta ahora. ¿Y cómo compartimos esta información que se ve presente en esa sesión que estuvisteis? Pues de forma colaborativa y abierta, lo cual en nuestra industria es revolucionario. Pensar que venimos del mundo de la perfumería francesa y la moda, que no son necesariamente industrias muy revolucionarias o muy colaborativas. Entonces, cualquiera de los partners que trabaje con nosotros tiene acceso a nuestros datos, Wikiparfum, librería abierta. ¿Qué le gusta a la gente en Wikiparfum? Una plataforma que crece, crece y crece. Y además, los datos de sus propias herramientas creadas por nosotros. Pues como comentaba, Nutino tiene información real time de todo lo que sea parfum, que tiene en sus tiendas, más los recomendadores en sus 10 países. Y lo pueden contrastar con Wikiparfum, que tiene una cobertura geográfica más amplia. Entonces, estamos en todo el mundo y ellos están en Centro Europa. Y a la vez nosotros nos alimentamos del conocimiento de este partner en Centro Europa. Este nivel de colaboración es totalmente nuevo y es muy disruptivo. A vosotros que venís de la tecnología, os parece una banalidad lo que yo digo, porque hay muchas otras industrias que colaboran mucho más, pero para nosotros es un nuevo hito. A mí me parece brutal, o sea, y viniendo de tecnología, me parece brutal por varias cosas, lo que has dicho tú, el tema de la innovación abierta y demás, pues que luego estratégicamente me parece brutal que de repente habéis dicho, venga, los datos que tenemos nosotros vamos a sacarle más valor, que es al final, oye, pues, Wikiparfum, el primero estructuro con los datos que tengo, nuestros de competencia y demás, y los exprimo. Y además, por otro lado, capturo muchos más datos que me van a servir para tomar mejores decisiones. Y al fondo, muchas de las estrategias direct to consumer que tienen las marcas es para tener más datos del consumidor, y yo creo que habéis pegado como tres saltos adelante. Es decir, no solo voy a coger los datos de lo que yo vendo, voy intentando venderla directamente al consumidor y entender mejor mi cliente, sino que habéis hecho una estrategia brutal y voy a conseguir entender lo que está pasando en todo el mundo, con todas las marcas y con todo. Por lo tanto, os da un poder a nivel de data, de lo que estás contando antes tú, Camila, de, oye, hay algunas marcas que no entienden los datos y CRM y demás. Es que estáis montando algo como a gran escala. Me parece brutal. Incluso para los biters, uno de los grandes, ajá, para ellos fue cuando, y todos han empezado haciendo un piloto. Nosotros decíamos, oye, prueba la tecnología, controlemos los KPIs, compartamos los KPIs, ¿vale? Y luego, si os funciona, haréis rollout y todos pasan a rollout. Uno de los grandes descubrimientos fue las campañas de CRM que se derivaron de hacer tu perfil olfativo. Porque hasta ahora, como en la tienda, el mensaje era un poco unilateral. Novedad, descuento. ¿Vale? Yo te quiero vender X, me lo compras. Y ahí había, pues, una tasa de abertura de X por ciento y una conversión Y. A la que empezaron a enviar mails los biters de forma masiva diciendo, oye, como has hecho tu perfil y sabemos que te gustan estos productos, mira, esta nueva novedad es perfecta para ti. ¿Te interesa? Además, la firma un perfumista que ya firma dos de tus perfumes favoritos. Ok. Primero que, ostras, no sabía ni siquiera que tenía un perfumista favorito. Quiero saber más. O sea, da más cartas en la baraja de los retailers que fomentan la calidad de la conversación de forma bilateral y se alejan del barato, barato, nuevo, nuevo, que poluciona mucho la industria. No hay que lanzar 500 nuevos productos cada año. Eso solamente exacerba la confusión. Lo que hay que hacer es ayudar a la gente a, como en el vino, a descubrir nuevos sabores y a enamorarse de una categoría sensorial que aporta mucha felicidad. El perfume no sirve para nada más que para sentirse bien. Oye, pues, great. Para eso estamos. Eso es, eso. Ya bastante, ya es bastante. Y en esta línea, ¿tenéis algún otro tipo de producto o tecnología en el que estéis trabajando, además de Perfarm y Wikiparfum? Sí. Y sobre todo en tecnologías que hacen la experiencia digital o la experiencia física más interesantes y que continúan siendo pioneros y que presentaremos otra vez a los premios. Estamos incorporando en el 2023 inteligencia artificial. Para eso necesitamos recoger masas de datos. Porque recordad que es una categoría muy fragmentada. Cerramos el 2022 con más de 2 millones de unique visitors, sin contar China. Con lo cual empezamos a tener suficiente masa de datos para poder inferir ahora Machine Learning. Hasta ahora nuestros recomendadores vienen del expertise de los perfumistas hacia el consumidor. Y ahora empezaremos a añadir qué pasa cuando recomendamos esto versus esto. Los dos son relativamente buenas recomendaciones, pero habrá cosas que funcionarán mejor. Otro capítulo que estamos atacando es, y yo era súper escéptica, es el reconocimiento facial de las emociones cuando huele un perfume. Y de hecho nos filmamos todos y yo pensaba que tenía una cara de póker tremenda cuando estaba oliendo y me estaban filmando. Y cuando vi la decodificación de los algoritmos de lo mucho o poco que me estaban gustando, los perfumes y qué sentía, me quedé patidifusa. Espectacular. Y entonces estamos creando experiencias muy lúdicas para que el descubrimiento de olores, incluso de forma anónima, no sé lo que estoy oliendo, sea acompañado por un diálogo con la tecnología que me acompaña en lo mucho o poco que me gusta, el nivel de sorpresa y el nivel de originalidad de ese olor para mí. Eso lo veremos a segundo semestre del 2023. Muy, muy divertido. Estamos también aplicando Machine Learning para mejorar la visualización de los olores. De un análisis químico, véase literalmente como un análisis de sangre, en este caso es por evaporación, traducir eso en una mejora de la visualización del perfume. A día de hoy, esto es algo que dura entre 3 y 4 días, que requiere personal muy experto. Y eso con Machine Learning, Puch, ha conseguido reducirlo a 2 minutos. Con lo cual, podemos mapear visualmente olores a altísima velocidad y de forma indiscutible. Y eso hace que las visualizaciones sean cada vez más precisas. ¿Qué otras visualizaciones estamos trabajando? De hecho, esto ya está desarrollado y lo lanzaremos en breve, es la evolución de los olores. Así como ahora la visualización de Wikiparfam es estática, es una cuadrificación con los olores dominantes, es cierto que los perfumes evolucionan en el tiempo. No huele igual un perfume cuando lo pongo en mi piel que al cabo de 6 horas. De hecho, ¿os acordáis de la pirámide que os comentaba de volatilidad de ingredientes? Qué bueno sería si pudiéramos visualizar cómo huele al principio, cómo huele al cabo de 2 horas, cómo huele al cabo de 6 horas, 12 horas. Pues, como esto sería muy interesante, muy chulo y es muy relevante, por ejemplo, en China, porque es uno de los criterios de selección de perfumes, pues lo hemos visualizado. ¿Por qué? Pues porque sabemos hacerlo. Entonces, es precisamente uno de los temas que más interesan a nuestros amigos de China, Timor, porque al consumidor chino le gustan mucho las notas amaderadas, pero compran mucho notas afrutadas, o sea, perfumes afrutados y florales. Entonces, cómo visualizar en qué momento y qué notas amaderadas van a aparecer en ese perfume que yo me pongo es algo muy interesante para ellos. Y luego, Guillema, quien conocisteis en los premios, que es el arquitecto de toda nuestra infraestructura, está hablando en cosas, que él siempre dice, es que este es agradecido y no es sexy, o sea, cuando, porque es una infraestructura de datos, pero tenemos la gran ventaja de haber empezado de cero hace poco, con lo cual, el tinglado que ha montado es digno de Silicon Valley, que es bases de datos que trabajan sin servidor y que van a una velocidad extraordinaria, con lo cual, no solamente los dashboards de información son fulminantes, son muy rápidos, sino que se pueden hacer experiencias increíbles. Por ejemplo, entro en Sephora y veo en una pantalla gigante, real time, ¿qué está pasando en Sephora en todo el mundo? Ah, ¿sefora está en todo el mundo? Pues sí, señores, Sephora está en China, está en Estados Unidos, está en Brasil, está en Polonia, y ahí veo real time, que notas olfativas están siendo populares, olidas, compradas, recomendadas, favoritas, o sea, nos da oportunidades de hacer cosas chulas, chulísimas para el consumidor, para hacer esta categoría tan increíble, lúdica, sacarla del, uff, me aturdo, me atabalo, y, ostras, qué divertido, cuántas opciones tengo, perdón, ¿qué está de moda en Brasil? Ah, guau, entonces, bueno, las bases estas de infraestructura tecnológica que está, bueno, que ha creado ya Guillem, sirven para crear experiencias guau, y además para empezar a aplicar inteligencia artificial. Qué guay todo esto, desde luego un gran ejemplo, ya no diría transformación digital, sino casi de disrupción digital desde una gran empresa, ¿no? Que siempre decimos que al final la gran empresa suele ir más lenta, yo creo que estáis siendo un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? De cómo aprovecharlo muy bien. Camila, ya para afrontar la parte final de un poco de la entrevista, me parece que tienes un perfil súper interesante desde muchos puntos de vista, pero además por aquí pasan muchos emprendedores, y curiosamente tú allá por el 2000 te animaste a emprender, una empresa llamada London Factory, ¿no? Una empresa tecnológica de publicidad, donde trabajaste con Zara y Pucci, y luego ya te ayudaría, ¿no? A llegar a esta posición actual. Quería entender, ¿qué te llevó a emprender, no? Tú venías de Procter & Gamble, pues siempre muy vinculada al mundo de los olores y demás, y justo año 2000, que la cosa estaba un poco complicada a las .com, la burbuja a las .com, ¿te animaste a emprender? ¿Qué es lo que te animó? Pues mira, la mezcla de curiosidad, optimismo y frustración de, ostras, sería genial hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? Yo sabría hacerlo, let's do it. Y en ese caso, estábamos lanzando Boss Woman de Go Boss, el target eran mujeres trabajadoras, la publicidad, una chica que va a la oficina, super guay, y en esa época ya se empezaba a saturar mucho el espacio publicitario, y las mujeres, sobre todo en UK, los headquarters estaban en Londres, miraban menos la televisión, y todas tenían ordenadores, entonces decíamos, ostras, qué bueno sería comunicar con nuestro target, a través del ordenador, y en esa época, el download número uno, eran los screens, ¿os acordáis? Que los ordenadores, si no había un screensaver, se quemaba la pantalla, entonces decíamos, ostras, ¿por qué no lanzamos Boss Woman con una campaña digital, que se puedan bajar screenshaves, y que eso sea un canal de comunicación relevante, para todas las mujeres, interesadas en el mundo laboral, business woman, ¿vale? Grandes mujeres, y eso, que se nos parecía una idea muy molona para el lanzamiento de un producto, claro, era, ostras, pero es que esto es un canal de comunicación, es que esto podría ser muy interesante, pensar que todavía no existía el new sticker, no se podía acceder a los ordenadores a esas personas por remoto, y entonces cogí un sabático, junté con un par de software techies en esa época, y lanzamos London Factory, que tenía una patente para desarrollar contenido a remoto, que aterrizara en los ordenadores, perdimos la patente por tres meses al new sticker, ¿sabes? El new sticker eso que te va dando las noticias, que es una forma tecnológica de enviar contenido por remoto a los ordenadores, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hice? Pues, porque pensaba que sería la bomba, me adelanté al tiempo, que sería la bomba, y se nos ocurrió cómo hacerlo, ¿vale? Y ahí P&G nos acompañó, me acompañó en, oye, cógete un sabático, ojalá te vayan mal y vuelvas, y bueno, al final no volví, me quedé en la industria, pero no volví a P&G. Ese fue el motivo. Qué bueno, y qué chula la idea, ¿eh? O sea, que bueno, porque me acuerdo de esa época, y de hecho, a mí me gusta mucho el rollo de exploración espacial y demás, y ahí está el programa SETI, que utilizaba el tiempo de los Scream Savers para hacer cálculos de... Totalmente, totalmente. Era algo muy interesante. Sí, sí. Inventamos un canal que era el Charity Channel, que bajabas un Scream Saver, y si te ponían publicidades, eso revenía a Revenue que le dábamos a Oxfam. O sea, claro, cuando tiras del hilo, ostras, el problema es que se abren nuevas oportunidades, los Blue Ocean, y bueno, uno tiene que frenarse, pero la posibilidad de que la tecnología abre es bastante, bastante exciting. Y a día de hoy, que ya ha pasado tiempo desde el año 2000, sigues muy vinculada a la tecnología. ¿Tú crees que emprender en tecnología te ha aportado otra apertura de miras, o cómo ha sido desde entonces esa relación tuya con la tecnología? Mira, yo no soy tecnóloga, de hecho, me siento más antropóloga que tecnóloga. Para mí la tecnología es una llave que abre puertas que antes estaban cerradas, y mi único mérito ahí es, después de haber convivido con tecnólogos durante mucho tiempo, es poder establecer un diálogo que entendemos los dos. Oye, ¿y si transmitir esas ideas y que ellos puedan plasmarlas? Sin ellos, yo no sabría hacer nada, no sabría programarla o con un canuto, ¿vale? Pero sí que se me ocurren cosas que intuyo que son solucionables y que gente brillante ejecuta. Por ejemplo, en el COVID, que pegaron todas las botellas de perfume a la estantería y no podía soler nada, y dijimos, ostras, qué bueno sería poder reconocer con el móvil la botella y así ver a qué huele el producto. Y en un Pliss Plus, en dos meses desarrollamos una herramienta que implementaron estas marcas que simplemente con la cámara del móvil, sin bajarse nada, con un código QR, reconoce el objeto y te dice a qué huele, ¿vale? Pues ahí enganchamos Google Lens con Wikiparform. Pero sí, bueno, hace mi vida mucho más interesante, mucho más colorida, y la verdad es que trabajar con gente tan diferente a un equipo de marketing tradicional es súper enriquecedor. Sí, bueno, has dicho, Camila ha dicho que no es tecnóloga, yo se lo pondría en duda, porque con cómo habla de la tecnología y cómo se utiliza, para mí es, desde luego tiene un nivel de tecnóloga muy fuerte. Para acabar, además lo llevamos un poco por esta vía de la tecnología, ¿cómo ves tú la industria del perfume, el futuro de la industria del perfume, y qué grandes olas, metaversos, has hablado de inteligencia artificial, ¿qué cosas crees que van a afectar y cómo van a afectar? El día que podamos digitalizar o sentir el olor de forma portátil, habrá una revolución en el crecimiento de la industria de los olores, ya no lo de la perfumería. Cuando el metaverso pueda incorporar olores, o yo pueda estar teniendo experiencias de metaverso, donde además tengo la experiencia sensorial de donde estoy, será mucho más guau para el consumidor. Y eso ya está pasando. Y hay empresas que han hecho posible y portátil el poder oler, todavía son un poco experimentales, un poco básicas. La idea loca de hace 20 años de los móviles, podrás oler a través del móvil, no son móviles todavía, pero cada vez es más pequeño. Y justo estaba leyendo ayer un libro que habla de la plasticidad del cerebro. Hay gente que aprende a ver o es capaz de mantener el equilibrio cuando ha perdido la parte del oído que le ayuda a equilibrarse a través de sensores. Quiere decir, me ponen un parche con electrodos y yo entreno a mi cerebro a equilibrarse o a ver, aunque sea ciego, a través de nuevos sensores. ¿Y por qué no me pongo un parche en el brazo y entreno a ese parche a oler un cítrico, a oler un floral, a oler amaderado? Y entonces, simplemente conectando ese parche al ordenador, me puede hacer oler a través del brazo. Por ejemplo, la clave es hacer lo que alguien imagina hace muchos tiempos, que es poder estar en mi casa, no tener ningún aparato y usar otras herramientas o hacerlo tan pequeñito que quepa aquí para poder incorporar el sentido del olfato a mis interacciones digitales. Y eso va a pasar en los próximos 10 años, como que me llamo Camila, seguro. Vamos, me he puesto un pie. Qué bueno, qué bueno. Estamos aprendiendo muchísimo hoy, Camila. ¿Qué oportunidades ves para startups en este sector? Bueno, los startups, desde luego, tradicionales, el olor es un medio de comunicación más, ¿vale?, que infiere a las emociones. Todos aquellos que trabajan emociones, respuestas emocionales vinculadas al olor, cada vez tendrán más espacio. El vender perfumes en todos los espacios de metaverso, ¿vale? Pues, si lo visualizas bien, eso ya es posible hoy. Me puedes vender muestras, me puedes vender productos, puedo personalizar perfumes únicos. O sea, startups en estos campos las habrá segura. Y las cosas más disruptivas, esas hardware portable, ¿vale? Trasladar olores a mi día a día, pues, en el móvil, en las chaquetas o sensores que hagan posible el que mi cerebro vuela, no mi nariz. Y eso parece una locura, pero no lo es. Cuando yo consigo que alguien que no tiene sentido el equilibrio pueda equilibrarse entrenando la plasticidad del cerebro o que gente ciega pueda ver a través de electrodos, ¿por qué no podría oler a través de electrodos? Y no hablo de abrirme el cerebro y ponerme electrodos, sino hablo de parches. Claro, al final, como estamos en Neuralink, por ejemplo, en los más, ¿no? Que está yendo por esta línea, pues, conectado con el cerebro. Ahora que lo has dicho, tiene todo el sentido. Camila, ya siempre acabamos preguntando una pregunta un poco personal, pero nos encanta, que es, ¿cómo has tenido tú que ir creciendo a lo largo de toda tu carrera profesional, pero a nivel personal? Es decir, ¿cómo ha crecido, Camila, a nivel personal, pues, para ir adaptándote a los retos que se te han ido poniendo por delante? Mira, yo diría, o sea, entre amigos diría, pues, mira, trancas y barrancas. La parte positiva es con resilience, porque la innovación o la parte disruptiva siempre choca con el status quo o con lo que conocemos. Con lo cual, hay una parte de incomodidad permanente, que en mi caso, bueno, como me genera muchísima curiosidad, he tenido la suerte de estar en empresas o tener proyectos personales que me han permitido explorar. Y eso es un lujo, lo reconozco. Y estoy infinitamente agradecida, por ejemplo, a Puig, de tener esta libertad de poder explorar cosas que son muy disruptivas. Pero la clave para disfrutar esto y que no sea ese trancas y barrancas una penuria es, en inglés se llama resilience o greed, ¿no? La obsesión o la tozudez de seguir tirando del hilo y apuntar a metas que parecen imposibles. Pero con el optimismo, o sea, quien la persigue la consigue un poco. ¿Sí? Total, qué buen mensaje. No, no, totalmente de acuerdo. Las cosas son más complicadas en la vida. Se tarda y hay que tener esa persistencia, esa resiliencia para llegar. Camila, pues muchísimas gracias por todo este ratito. Hemos aprendido mucho del presente y del futuro también, del negocio, del olor y de todo lo que hay alrededor, ¿no? Que es brutal lo que hemos aprendido hoy contigo. Pues un placer. Gracias por vuestra curiosidad y me encantan vuestros podcasts, con lo cual soy fan número uno. Aquí nosotros fans tuyos también, ¿verdad, Andrés? Despídete ya de Camila si quieres, que ha sido un auténtico lujazo. Totalmente. Gracias, Camila, por haber separado este tiempo y nada, por ser generosa contando tu experiencia, tu visión y demás aquí con nosotros. Súper. Así que nada, Camila, muchas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.